Hola amigos, en este vídeo vamos a ver cómo mejorar el filo de fábrica de un cuchillo fabricado con uno de los mejores aceros del mercado en cuanto a capacidad de corte se refiere. A menudo me oiréis comentar que no hay aceros buenos ni malos, sino que son buenos o malos dependiendo de para qué los queramos. En este caso, si nos fijamos únicamente en ese parámetro, en el parámetro corte, este es uno de los mejores aceros que podemos encontrar. Tiene sus pros y sus contras como todos, pero en esa función en concreto es un acero excelente. Este es un acero pulvimetalúrgico, es el SG-2, que los compañeros de Miami lo llaman MC-63, es su identificador particular para el SG-2, un acero pulvimetalúrgico. Como digo, la capacidad de corte de este acero es excelente y este cuchillo en particular se ha fabricado poniéndole un mimo y un cuidado dignos de acorde a la marca que es un Miyabi, ¿de acuerdo? Por si no lo sabéis, el que lo vea y no lo sepa, el modelo de este Miyabi es un 5000 MCD. También se conoce como el Miyabi Birchwood por la madera del mango, yo lo llamo simplemente el Miyabi del mango de color arena, porque nunca me acuerdo de la combinación de números y letras que le pone mi Miyabi de nombre a estas series. Pues bueno, a pesar de que es uno de los mejores aceros en cuanto a corte se refiere, y a pesar de que es un acero que de fábrica viene muy mimado, viene muy bien acabado, pues vamos a mejorarlo, vamos a mejorar ese filo en casa con piedras. Veréis aquí que no tengo las piedras habituales y ya estoy intuyendo las primeras preguntas que van a aparecer por los comentarios, porque la verdad es que es algo que se presta a ellos. Se puede afilar con las piedras que tengo habitualmente y quedaría un filo estupendo si utilizara las piedras que utilizo habitualmente, que son las Naniwa Chosera. Voy a utilizar la Shapton Glass en este vídeo, no porque este cuchillo haya que afilarlo con Shapton Glass, ni mucho menos, podemos afilar cualquier cosa con casi cualquier piedra. Voy a utilizar la Shapton Glass porque de Shapton Glass tengo seis piedras de seis granos distintos y me va a permitir una progresión mucho más fina. ¿Es necesario para afilar un cuchillo? No, no es necesario. Con las tres piedras que tenemos normalmente es suficiente. ¿Es necesario para mejorar el filo de fábrica? Pues incluso en un filo tan bueno como este no es necesario tener seis piedras para mejorar el filo por encima de lo que viene de fábrica si lo hacemos bien. Necesitaríamos un asentador para terminar de darle la suavidad final, pero bueno, con tres piedras y asentador más que suficiente. ¿Por qué voy a usar yo seis piedras? Porque quiero conseguir lo mejor posible. Quiero llegar a lo máximo que ofrezca este cuchillo y para eso tener seis granos de progresión desde el 500 hasta el 16.000 pues es una ventaja notable con tener simplemente tres granos que son los que utilizo habitualmente, que es el 400, el 1000 y el 5000. En este caso ni siquiera necesito utilizar el asentador porque la piedra del 16.000 me cumple esa función sobradamente. Después de toda esta chapa de introducción que os acabo de dar, que la mitad de la gente ya se habrá ido del vídeo a estas alturas, os comento. En este vídeo no va a haber explicación, va a ser simplemente afilado y va a ser visionado del afilado del principio a fin a cámara rápida. ¿De acuerdo? Pues luego hay gente que me dice, en este no has contado nada, en este ha sido muy rápido. Este vídeo es lo que es. Quiero que veáis en una sola toma cómo empieza este cuchillo y cómo termina. Vamos a ver cómo corta ahora. Voy a hacer zoom sobre la zona del afilado y vamos a ver el paso por las seis piedras. Cuando termine veremos la prueba de corte y vamos a ver cómo ha cambiado el filo. Desde la cámara va a ser un poco difícil de ver porque cuando el filo ya tiene cierta calidad hace falta no sólo verlo desde fuera sino también sentirlo en la mano. Este cuchillo tiene unos seis meses de uso en cocina, lo cual significa que lo habré utilizado unas tres veces. Podría decirse que... Este es mi cuchillo personal, por cierto. Podría decirse que está prácticamente con el filo de fábrica. Filo muy suave, un filo muy fino, acorde a lo que es la marca. Para el uso que tiene prácticamente está como si lo hubiéramos sacado del envase. Corta simplemente por presión y eso que la hoja es muy ligerita. El corte es muy suave, pero tiene ese acabado que una vez que has hecho suficientes pruebas de corte, es acabado de fábrica. Ese acabado que no acaba de ser tan fino como un afilado a piedras muy fino. ¿En qué se diferencian? Pues a grandes rasgos se podría decir que cuando el afilado es de fábrica corta muy bien, pero se nota cómo pasa a través de lo que está cortando y cuando está pulido hasta el extremo con piedras prácticamente es como si el papel se abriera antes de que lo tocaras. Es una diferencia muy sutil pero que voy a intentar mostraros cuando terminemos este vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues después de un concienzudo trabajo de afilado, este es el resultado. Una hoja que corta casi sin esfuerzo, con el borde muy suave, el borde del corte prácticamente no se nota, y en general es una hoja que, como decía al principio, es como si el papel se abriera a su paso antes de que la hoja lo tocar. El filo de fábrica corta muy bien, no quiero que, por aquí, borradores de la próxima web, de las próximas versiones de la web que ir viendo poco a poco. Y bueno, pero no quiero distraerme, lo que quería enseñaros, si trabajamos el filo lo suficientemente bien, da igual lo bien que venga de fábrica, el cariño que le hayan puesto en la fábrica, eso ha sido culpa mía, que a no ser que lo hayan afilado a mano allí, que lo hayan afilado con piedras, no tiene ni punto de comparación con cómo lo podéis llegar a dejar vosotros en casa si le ponéis un poco de mimo con un ratillo con piedras a mano alzada. Vamos a ver que esto del círculo a mi siempre se me da regular y acabo haciendo cada estropicio que mete miedo. Pero bueno, creo que a pesar de lo torpe que soy con este corte, se ve más o menos que este cuchillo corta prácticamente como si no hubiera papel. Este cuchillo tiene un filo impecable. Con los cuchillos que se sujetan solos queda muy chulo apoyarlos y directamente apoyar el folio y dejar que se corten. En este caso, pues como la base no da para ello, pues sujetándolo un poquito con la mano, al menos os puedo enseñar también que prácticamente cualquier prueba de corte a la que queráis someter esta hoja en estos momentos la va a pasar. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil y sobre todo pues que os hayáis divertido viéndolo porque la verdad es que explicación en este había poca. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.